Buenos días desde Arsuz, cerca de Isenkerun, en Turquía. Ahí seguimos trabajando. Ayer ya cogimos ritmo de crucero y hemos pasado más de 250 pacientes diarios. Sigue este viento bastante fresco, procedente de las montañas nevadas que tenemos alrededor. Y ya se sigue, ya se ha tomado prácticamente actividades al 100% en todas las áreas. En curas sobre todo, que aparecen muchas heridas procedentes del terremoto, infectadas, no bien curadas. Y después también en la zona de fisioterapia, en la zona de ginecología, prácticamente se llena de mujeres que no han podido hacer sus consultas obstétricas por falta de oferta sanitaria en la zona. Ya se van a empezar a abrir algunos hospitales privados y algún hospital público parcialmente. Y bueno, nosotros vamos a seguir este ritmo que parece que va increchando. Por otra parte, ya han empezado a aparecer algunas enfermedades infecciosas, algunas enfermedades intestinales y alguna dermatológica. Y también continúa el brote de sarna en alguna de las zonas que tienen los inmigrantes. Esto es lo habitual en una catástrofe de estas, cuando la gente tiene que seguir durmiendo en sus coches o en cualquier habitáculo. Un saludo desde Turquía.